Ha estado velando por la constitucionalidad de las normas que expiden congresos locales y el propio Congreso Federal. Eso no sucedía en el pasado y creo que ese rol es el que multiplica la importancia de la Corte, porque uno no puede aspirar a que no existan conflictos. Los conflictos son con naturales a la vida, mucho más a la vida política. Lo importante es tener un curso, una vía para la resolución de los mismos y en ese sentido creo que la Corte está jugando un papel mucho muy relevante. El mundo de las instituciones públicas es cada vez más complejo porque se parte del principio que es muy relevante que ninguna de estas instituciones esté por encima de las otras y que ese equilibrio de poderes acabe resultando funcional para las propias tareas que tiene encomendado el Estado. Yo creo que la labor del Poder Judicial, junto con el resto de los poderes, incluso de las organizaciones de la sociedad civil, es construir un Estado de Derecho digno de ese nombre. El enunciado es muy fácil, pero la construcción es muy difícil. Por supuesto, se parte de la idea que el Poder Judicial, cuya cabeza es la Suprema Corte, es un poder autónomo, que no está alineado ni debe estarlo a ningún otro poder. Y yo creo que ese es un principio que hay que fortalecerlo hoy, mañana, pasado mañana y siempre.